... Buenos días, mi nombre es Henry Peña, soy del municipio de Gachantibá, pertenezco a la Asociación de Turismo Natural Comunitario de Gachantibá, con el cual pretendemos preservar los bosques, el agua. La asociación nace como una necesidad para mejorar la calidad de vida de la gente y sobre todo para preservar nuestros recursos naturales, los robledales, el agua, la fauna que se encuentra en Gachantibá. Acá nos encontramos en las cascadas La Onda, que están ubicadas hacia el norte del municipio de Gachantibá, en la vereda La Caja. El sitio es espectacular, tiene acceso para personas en condición de discapacidad. Hasta esa cascada entra una silla de ruedas, o sea que pueden venir mujeres embarazadas, ancianos, madres con su bebé en su coche, y el sitio es incluyente. Subimos 100 metros más por este lugar y encontramos otra cascada en la parte de arriba, ambas con piscinas naturales. El sitio se conserva lo más intacto posible, se ha intervenido para garantizar la seguridad del visitante, pero a la vez para preservar el bosque nativo. Esta cascada se llama Santa Lucía, es en honor a mi abuelita y a mi esposa, y la de arriba se llama Cascada Francelina. La Cascada Francelina pues es espectacular, acá más que palabras hay que disfrutar, sentir, vivir el sitio. Acá se reactivan los sentidos, entonces hay que llegar acá y dejarse absorber de la naturaleza, recargarse de energía, abrazar un árbol de roble que tiene más de 100 años, caminar en el prado descalzos, y ojalá meterse en el agua para sanar el cuerpo y el alma. Acá uno sale de este sitio como nuevo, energizado. Arriba la cascada es muy cerca, solo son 100 metros, tiene piscina natural con pozos profundos, acá también el pozo es profundo, y pues es muy bonito porque se puede disfrutar plenamente. Los invito a que conozcan Gachantibá, es un municipio muy, muy pacífico, muy verde, acá se dan más de 30 frutas, hay microclimas, se da desde el café, la caña de azúcar, las mandarinas, naranjas, bananos, hasta en la parte de Páramo, las ciruelas, manzanas, duraznos, las rubas, la papa, los nabos, es un paraíso. La tierra prometida era la que manaba leche y miel, aquí aparte de leche y miel, nos encimaron frutas, hortalizas, verduras, lo que se puedan imaginar, se da en Gachantibá. Sobre todo la calidad de la gente, la amabilidad, la humildad de la gente, con la que atiende al visitante. Así que bienvenidos a Gachantibá.